Estamos con Doña Lula, quien, bueno, después de lo que pasó, se involucró más en Loboaxi, nos va a invitar, y esto es también para que vean que el piñero siempre ha apoyado el deporte, con lo que podemos, que es con la promoción, y sabemos que tiene un stand en la Feria Doña Lula. Así es, amiga, tenemos un stand donde invitamos a todos los lomabonitenses a que nos acompañen y disfruten las deliciosas aguas de sabores, las micheladas, las tostadas, las memelas, las picadas, delicioso, todo riquísimo, los invitamos a que nos acompañen a nuestro local que está ahí en la Feria. Bueno, pues ahora sí que es esta invitación de parte de todos los padres de familia. Que eso es el beneficio del club, ¿no?, para que siga y vaya a los eventos, ¿no? Así es, esto es para apoyo del club, de los niños, pues ahora sí que para comprarles sus balones, porque ahorita tenemos las necesidades de balones, de redes, ahora que si nos están escuchando y nos quieren apoyar, pues bienvenido sea todo el apoyo que ustedes nos quieran dar. Bueno, si recorremos que el OVAX es el club de voleibol con más medallas en la historia de Loma Bonita, y no solo en el deporte del voleibol, es el deporte que más triunfos le ha dado a Loma Bonita, así que hay que apoyarlos. Ya si no pueden dar el dinero en efectivo, pues con que consuman, porque también sé que por ahí hay micheladas. Deliciosas micheladas, los esperamos, están exquisitas, créanme, si las prueban van a regresar. Y las aguas también están súper deliciosas, las memelas, deliciosas, tenemos de todos los sabores. Así que acompáñenos a nuestro local en la Feria de la Piña. ¿Está Gemima? Bueno, pues nada más queda que apoyar, la verdad espero darme una vuelta por ahí en estos días. ¿Van a estar todos los días? Claro que sí, estamos todos los días, vamos a estar todos los días, los que quedan también. Ahí está, para apoyar, no tan solo consumir local, sino también para apoyar al deporte local, porque muy bien sabemos que han salido varios deportistas que están ahorita en las mejores universidades, y aún practicando este deporte que le ha dado, como tú lo decías Yola, muchas medallas a Loma Bonita. Gracias.